El Sol TV, el mejor programa en español del Midwest. Noticias, deportes, espectáculos, humor, salud. Empezar a hablar como burro, déjame presentarles a mis compañeros, por favor, que son. Hola, ¿cómo están? Yo soy Sandra, aquí vamos a estar el día de hoy dando lata. Así es, como siempre. No digo como siempre, aquí estamos hoy, Carlos. Muy buenos días. Aquí estamos otra vez con ustedes para presentarles unos pequeños... Así es, el día de hoy vamos a hablar, estamos en temporada de impuestos, así que vamos a hablar de lo que deben y lo que no deben hacer ahora que estamos por presentar esa declaración que se vence el 15 de abril. Y también vamos a hablar a modo de venganza, no, no venganza, vamos a llamarlo, este, ¿qué? Contraparte, contraparte. Vamos a hablar ahora de lo que no nos gusta a las mujeres de los hombres. Hablando de temas ardientes, este, sí, cómo prepararse para estos tiempos difíciles. Cómo estar bien preparado por si, por si ahorita van a ver. Muy bien, así que no se vaya y ahorita regresamos. Regresamos después de estos comerciales. Encuentra lo que la gente está comprando en Empire AutoCell. Valuamos a nuestros clientes. Somos un negocio familiar establecido por más de 12 años de experiencia. Es por eso que debes de comprar con Empire AutoCell. Estamos en el cuadro de honor y pertenecemos a la Cámara de Comercio. Te mostramos el récord de los carros para que tengas solo los mejores vehículos certificados que incluyan garantía. Ven a Empire AutoCell y sé un comprador Empire Ahora. Bueno amigos, pues aquí estamos de regreso. Y como se pueden dar cuenta, ya me están aplicando la ley de hielo estos dos señores. Porque como dijimos antes del corte, vamos a continuar ahora con lo que no nos gustan las mujeres de los hombres. Y es que gracias a ustedes y a toda la participación que hubo de parte de todas las féminas que nos acompañan en este programa, tengo una lista mucho mayor de la que ellos pudieron. O son dos nada más. Claro que no. Claro que no, muchas gracias. Su abuelita y su tía. No, ay por Dios, claro que no. Hubo mucha, mucha participación. Recibimos muchos mensajes de parte del auditorio. Así que, ¿la están listos? ¿La están listos? Échale. Váyanse sobando. No, 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 pues a ver. Váyanse sobando. Vamos a ver de qué se trata. A ver, vamos a ver. Número uno. Cosas que nos chocan a las mujeres y a los hombres. Que no se acuerden nunca de nada. Donde, cuándo más bien. Cuándo, este, el aniversario. Este, cuándo es mi cumpleaños. Cuándo, nada, o sea. ¿Cuándo es el partido de fútbol? Yo sí me acuerdo. Ay, claro, claro. No, pero por ejemplo, ¿cuándo son, cuándo suceden o van a suceder las cosas que a uno, como pareja, nos importan? Ah, espérame, espérame. Esos eran problemas del pasado. Ahorita existe una herramienta que se llama Facebook. Nos avisa. Que nos avisa. O sea. Gracias a Dios. Ok, pero desde los cumpleaños ya. Ahora no se nos olvida. Nos hacemos guajes, que es diferente. Sí, pero por ejemplo, si yo de alguna vez te conté de algo que fue súper importante para mí en la vida. Como por ejemplo, de, no sé, de mi abuelita, la que este y el otro. Que luego yo te platique o te pregunte de mi abuelita. Ay, ¿te acuerdas que te dije de mi abuelita y que tú me salgas con qué querés? O de mi perro dorado que tuve cuando en la infancia y que lo amajaba con todo mi corazón. Es que si me gusta hablar. Es importante para mí. Ah, es que a veces lo que es importante para ustedes no es importante para nosotros. Ese es el problema. Que no ayudes en la casa. Y aquí ayuden, lo voy a poner entre comillas, porque me rehuso y me resisto a la idea de que la chamba de la casa es solamente de una, nada más porque somos mujeres. No. Vives también en la casa. Pero uno copera. No, seguramente nosotros nos rascamos la barriga todo el día. Ah, bueno, no, digo, yo llego y aviento los calcetines por aquí y por allá. ¿Qué va a hacer mi mujer si no tiene que hacer eso? ¿Qué tal? ¿Verdad? ¿Qué tal, muchachas? ¿Qué tal, muchachas? Mira, y eso pasa también. Se pone uno a barrer y, mmm, para los barridos que haces, pues mejor lo hago yo. Sí. Lago uno de los trastes, no, 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 para eso, no, pues mejor lo hago yo. Ay, no es cierto. Mire, mire, compañero, ahí sí me diga nada porque yo sé que si un lavatrastes lleva largas horas de servicio. Así que ahí sí no le aplico. Pero sí, muchachas, no es justo, más bien, muchachos, no es justo que nosotros tengamos que lavar los platos o hacernos cargo de la ropa, siempre que sea única y exclusivamente nuestros quehaceres porque, nada más porque somos mujeres, ¿no? Lo que pasa es que eso ya es más cultural que otra cosa. Lo traemos por generaciones. Nuestras mamás nos lo pusieron así, a nuestra abuela, a las tías. Pero afortunadamente, así como el Facebook es una buenísima herramienta moderna, también moderniza. Y mira, yo te puedo asegurar y te puedo apostar a que tú haces lo mismo en tu casa. Tú te encargas de cocinar, te encargas de limpiar la ropa a tus hijos, de arreglar las cosas que necesitan y los estás acostumbrando de la misma manera como ahora te estás quejando. Les voy a decir que no porque en mi caso muy específico yo tengo un niño de 10 y uno de 11 y a la fecha hacen ellos cargo de su recámara, de arreglar, de escombrar, de tender su cama y ellos se lavan la ropa. Ellos ya saben poner la lavadora y ya les enseñé cuál ropa van a la secadora y cuál no. Y ellos al menos ya con eso ya me ayudan. ¿Qué mamá tan intransigente? ¿Cómo maltratan a sus hijos? No, por supuesto que no, los estoy preparando para el futuro. Pobres niños, pobres niños. No, digan, no escuchen, no escuchen. Vamos a la siguiente. No pedir ayuda. No pedir ayuda en el sentido de estoy perdido. Ay, mi hijo, pues hay que preguntarle a la señora. No, 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 espérate. Ahorita saco el Google Maps y aquí un libro y que no sé qué. Y luego se andan perdiendo, perdemos horas. Pero es que no es que se pierda uno, pues es que le estamos dando un paseo turístico. Vamos a una ciudad que no conocen todo. Sí, es cierto. Pero es que ellas se quejan de todo. Por ejemplo, si acaban de leer el manual de algo, eso es para mujeres. Exacto. No puedo creerlo. Sí, no, no. O sea, uno sabe qué hacer. Uno sabe qué sí. O sea, me estás perdido. No es cierto, estás conociendo la ciudad. Y luego perdemos media hora, llegamos tarde a los compromisos. Bueno, pero eso fue porque posteriormente no sabían qué ponerse, cuáles zapatos usar. Por eso llegamos tarde normalmente y no es llegar tarde, es desear, es darse a desear. ¡Ay! Ok, entonces no vuelvan a reclamar a sus esposas que se tarde porque se están haciendo, se están dando a desear. No, no, pero es que todo tiene su límite. Ya les dije desde el programa pasado que el pez por su boca muere, así que ahora chirrión. What's next? What's next? Ok, cuando tiras la toalla húmeda en la cama. ¿Por qué, señores? ¿Por qué hacen eso? Si acaban de bañar, la cama está tendidita, arreglada. Pero es que mira, si te acabas de bañar, es obvio que va a estar húmeda. ¿En la cama? ¿Pero por qué en la cama? ¿En el piso? ¡No! ¿Qué tenemos que hacer? Pues irla a colgar en el baño. ¿Prender los botes de David Copperfield para hacerla volar en el aire? Mínimo en el baño ya es demasiado. Ya con eso yo me daría por bien servida. ¿Hay dónde colgarlos en el baño? Pues debe de haber un percherito en su baño. De vez de, ahora, en donde tienden su ropita, en el área de lavado. ¿Dónde te secaste? ¿En el baño? ¿No? ¿Llegas a tu cuarto? No, discúlpeme, pero también esa es una cosa muy flojerosa. O sea, vaya a secarse en el baño, medio vista, aunque sea en el baño, y luego ya sale a terminar de vestirse y ya no dejas utilizar el arreglado por todos lados. Híjole, es algo que no puedes aprender. No, 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 no. Mira, yo me baño, me pongo mi bata, mi toalla y me voy a mi cuarto y ahí me seco, me arreglo y todo. Eso es lo que hace cualquier persona civilizada. Cualquier caballero. Entonces, agarra como cualquier persona civilizada, agarra su toallita como todo un caballero y cuérdela en el bañito. Pero es que luego llega la mujer, ¿te ayudo? Ay, of course. Come on. La que sigue. Voy a hablar ahorita de puros malos hábitos dentro de la casa, como por ejemplo, dejar la pasta de dientes abierta. Ese es un defecto de las mujeres. No, no, no. Sí, aparte que le estamos evitando el trabajo de volverla a abrir. ¿Para qué si le haces algo que se va a volver a abrir? Digo, ¿sí o no? No, no, no. No, no la compré, no la compré. La tapa del baño. ¿Por qué demonios dejan la tapa del baño arriba? Se ve horrible. A ver, ¿quién les entiende? Ah, es por su composición estética. Sube la taza del baño, la sube uno, la deja uno arriba para como muestra, para probarles que sí la subimos. Ahí está, ahí está. Mira, no me crees, ahí está subida. ¿Pero por qué la dejan arriba? ¿Por qué no la pueden bajar ahí como acomodada en su lugar? Nos están diciendo, sube la tapa del baño, la subimos. Cuando la uses y cuando la termines de usar, pues acomodas el baño. ¿Cómo debe estar el baño? Pues que la tapa del baño ni siquiera la usamos. O sea, no usamos nada. No, no, no. Por hacerle caso. Simplemente, yo digo, por estética, al menos mi baño me gusta que se vea, pues así todo limpiecito y ordenadito, así como de picture, ¿no? ¿Por qué no puede usted hacer el favor de bajar la tapita del baño ya una vez que la utilice? Pues es que estamos pensando en que vamos a regresar. Ay, pero en algún momento, inmediatamente, bueno, por favor. Ok, entonces, bueno, ya. Aparte, como nos cuesta más trabajo nosotros subir la tapa que a ustedes bajar. No, es que usted utilizó el baño, usted déjelo bien presentable. Así como usted lo encontró, así como usted lo encontró, así déjelo. Si nosotros tenemos que subir la tapa para entrar al baño y ustedes la tienen que bajar para entrar, ¿por qué no hacen ustedes lo mismo? Cuando terminan el baño, suban la taza por consideración a otros que vamos a tener que subir. Bueno, mire, básicamente yo digo, si voy yo a un baño público, lo más probable es que me encuentre, para empezar, ni ni tapatina en otros. Entonces, lo menos que quiero en mi casa es ver mi baño como un baño público. Entonces, yo agarro, le pongo a lo mejor su juego de baño, muy mono, muy coqueto, y dejo mi bañito súper limpio y súper listo y agradable a la vista, ¿no? Que sea un baño de hogar, ¿no? Que voy, entro yo después del marido y veo... Pero si no es para exhibición, no es para exhibición. No, no. Ya hay que comprar una taza del baño y ponerla en la sala para que la acomoden. Ay, no. Ponerle lucecitos así de color. Bueno, los quiero ver utilizando, no les vayan a dormir. Bueno, bueno, vamos a suponer que suben la tapa del baño. ¿Por qué la salpican? ¡Cabuelo! ¿Por qué la fuerza de gravedad y los líquidos al caer hacen? Por Dios, por Dios, si tuviera una manguera enorme, tal vez, pero no, muchachos, ya estos actores de la vida ya saben, todo el mundo, condiciones de gravedad. No, 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 no podemos defender mucho respecto. Pues sí, pero sí. Pero es que, a ver, ¿cuál es su pretexto para salpicar? Es que nosotros no nos sentamos para hacer pipí. ¿Y? Ya sabemos, todo el mundo sabe eso. Entonces, o sea... Es que se ponen a hacer filmitas y hacer las caritas, si hay un papelito de papel ahí... Y así le empiezan a disparar. No, 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 no. Está uno jugando guerrilla. No, es que maduren, por favor, maduren. No, pero ya, se supone que, mira, para empezar ya son unos hombres maduros, ya bastante grandecitos, lo cual quiere decir que ya tienen años de experiencia manejando ese asunto en especial. Ya se ven jugando. Ya latinamos a la primera. Ahí le disparas para acá. Le disparas para allá, sí. No, no, no. No, todo mal. Todo mal. De práctica para que ustedes digan que no, no, eso no es justo. No. Hay que, a los diseñadores de las tazas de baño hay que decirles que las diseñen de alguna otra manera para evitar eso. Sí, que les pongan un target ahí, pero... Ah, donde les enseñan, ponerles soldaditos así a todos lados así para irlos tirando. Ok, no da el ataque, no da el ataque. Ok, ¿por qué comen en el cuarto, muchachos? Porque se llevan su vasito, su plato, y luego se terminan lo que se comieron y ahí dejan el plato, las moronitas o los hechos de la comida que se ve ahí tiraditas en la cobija y todo, nomás le hacen así al cago, ok. A ver, ¿cuál es el concepto de estoy en mi casa? Para que llegues y comas en tu cuarto si tú quieres y dejas las moronitas pues si te da más la noche. Ah, para el ratón. Ok, ¿por qué no recogiste ya que terminó de comer, recogiste su platito, su vaso y vean lo dejan en la cocina? A ver, ya ni siquiera le estoy diciendo que lo lave ya, con que le dé una aventana en la cocina de estos clientes. Ah, ok. Bueno, ahí sí no tenemos excusa. No, no, pues no, yo me hice mal. Ok. Vas a comer el cuarto y tienes que recoger yo feliz. Pues, ¿eh? Me voy a saltar esa idea de mi cabeza. Ok. Ok, este, otra cosa que realmente nos pone de malas, o algunas de las chicas que también comentaron ahora mismo, igual a mí, ¿por qué se andan rascando sus cositas en la calle? Cuando toda la gente está viendo, o bueno, que están ustedes a la vista de todo el mundo. Es que, mira, eso es cuestión, falta de comprensión. Para empezar, nos quitemos el cositas. Para el segundo, o sea, existe algo que está rozando, ¿sí? Y entre más grande, más rosa. Y causa come solo. Ay, Dios mío. Sí. Es algo inevitable. Imagínense cómo nos veríamos todos y todas haciendo eso en público, en cualquier momento. No, no, no. Pues todos. No es como rascarse la nariz. Pero una cosa es que es una sola cosa individual, a que tengas tú ahí amontonado y, o sea, es complicado. Es, 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 es un reflejo. Bueno, es, es, es hasta cierto, cierto punto desagradable para una. Les aviso por si no sabían, este, según varias de las, esto fue uno de los comentarios con, más, más, este, recurrentes. Sí, que se ven mal, se ven mal, muchachos. Sí, eso es todo. Ok. No, no, sí, a la verdad a uno también le cae el bolo, porque he visto personas que, que hacen eso y luego llegan con, hola, ¿cómo estás? Ah, y así de que, guay, cátela, no. Este, ahorita te digo. Sí, sí, sí. Hola, ¿cómo estamos? Bien. Y este, y otra cosa que hablábamos de que los hombres no son superhéroes, muchachos. ¿Verdad que no? Se quejan como nenas por una, este, por una espinilla. Este, por ahí acabo de leer en Facebook. Que dice que un dolor de parto es tan fuerte, tan fuerte, que uno se puede imaginar cómo siente un hombre cuando le duele la muela, ¿no? Cuando le sacan una espinilla. Sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué se hacen tanto de rogar para ir al médico? Porque, por ejemplo, cuando son, cuando son así en nimiedades, ahí están que se mueren y lloran y chillan ahí junto a uno. Pero cuando realmente tienen algo malo, que se tienen que ir a revisar, que, oye, esto está, como que se puede, este, tornar grave. No, hombre, aquí están esas, ruegue, ruegue, ya, ándale, vamos al médico. ¿Por qué, muchachos? Eso es para... Son inconfundientes. No, uno está yo fuerte. Uno es un hombre. Uno está, uno es macho. Uno está para aguantar esas cosas. Sí, no, no. Y mira nada. Y luego después de cierta edad empiezan con que rejunta la monedita que se me cayó porque quiero ver si estás bien y... No, no, no. Mira, uno duró mucho tiempo cuidando muchas cosas para que llegue un doctor de dos largos y... No, no, no. ¿De dos largos? Sí, no, no, sí. Entonces... Y ande auscultando por donde no debe. No, no, no. Se debe de hacer por su propia salud. Sí, no, pero no por nuestro propio orgullo. No, a mí se me hace que lo que les da miedo es que les vaya a gustar. Eso está peor, ¿no? Eso estaría peor. Sí, no. Mejor no nos arriesgamos. Mejor no nos arriesgamos, sí. Bueno, está bien. Esas fueron algunas de las más importantes características o aspectos que nos mencionaron entre todos ustedes, nuestra comunidad de Facebook, con respecto a lo que a nosotros nos molesta de los hombres. Si tienen algo más que opinar. No, ya no tienen más que... Claro, claro. Obviamente. Sí, 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 taguenlos. Nos aman, nos quieren tal cual somos. Claro. Es obvio. No le digo. Eso dicen, eso dicen. Bueno, no se vayan porque continuamos con el cierre del programa que viene con un tema también muy, muy, muy interesante. Regresamos después de estos comerciales. Encuentra lo que la gente está comprando en Empire AutoCell. Valuamos a nuestros clientes. Somos un negocio familiar establecido por más de 12 años de experiencia. Es por eso que debes de comprar con Empire AutoCell. Estamos en el cuadro de honor y pertenecemos a la Cámara de Comercio. Te mostramos el récord de los carros para que tengas solo los mejores vehículos certificados que incluyan garantía. Ven a Empire AutoCell y sé un comprador Empire Ahora. Y aquí estamos de regreso. Vamos a hablar un poquito acerca de preparar impuestos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer? ¿San de ahí a preparar tus impuestos? No, estoy en esas. Así que me va a servir muchísimo esta plática. Bueno, lo primero que nada y lo que tenemos que hacer antes es tener nuestros documentos preparados. ¿Qué son? Nuestra W-2 principalmente. Ya hemos tenido gente que viene a hacer impuestos y no trae su W-2. ¿Dónde consigo mi W-2? Tu trabajador, tu empleador te la tiene que dar. No, a más tardar el 31 de enero. Ok. O sea que ya te la tuvo que haber dado. Si no te ha llegado, puedes ir a las oficinas del IRS y ellos te pueden dar una copia o un transcript de eso. Ok. Entonces, debe tener eso a la mano. Y es muy importante, si piensan hacer esos impuestos de manera electrónica, lleven una copia de sus impuestos del año anterior. Porque para evitar fraudes, tienen que poner ciertos numeritos de la declaración pasada para verificar que realmente sean ustedes las personas que están haciendo sus impuestos. ¿Y qué pasa para los que nunca han hecho una transión de impuestos? Ah, no importa. Si nunca has hecho una declaración de impuestos, simplemente pones ahí, nunca he hecho una declaración de impuestos y no pasa nada. O sea, se te van a aprobar igual. Perfecto. ¿Sí? Ok. Ok. Para los dependientes, es muy importante, lleven su tarjeta de seguro social de los niños o de las personas que sean dependientes, seguro correcto, porque no tanto que se ocupe de la tarjeta, sino que el seguro tiene que coincidir exactamente como viene el nombre. Ok. Sí. Mucha gente se llama a María de Jesús Pérez Aldaña, por ejemplo. Ok. Tienen que coincidir María de Jesús Pérez Aldaña, porque si lo ponemos María Pérez o nada más. O M.A. M.A. O María de Jota, o así ya es diferente. Es muy probable que no nos los vayan a aceptar o nos los vayan a rechazar. Oye, ¿y a quién puede poner de dependiente? La gente que dependa de ti. Eso es muy importante. Ok. Porque se está dando mucho el fraude de que la gente ponía a sus sobrinos o le pedía prestado un dependiente a alguien más. O hay mujeres que por ejemplo son familias que tienen dos, tres hijos. Entonces ellos declaran dos y le prestan uno a su puñado, primo, amigo. Pero bueno, eso está, es un delito para empezar. Eso es un fraude. ¿Sí? Y ahorita ya lo están persiguiendo más fuerte. O sea, que tengan cuidado porque esto les puede costar mucho más caro. Sí, hay que recordarte ahorita que andar con pies de plomo y hacer todo súper, súper bien. Y es que te están pidiendo pruebas. O sea, cuando mandan la declaración te dicen ok, mándame pruebas de la escuela, del doctor, de que vive contigo. Y si no las tienes, va a tener problemas. O sea, mejor, si no depende de ti, no. Ahora, si tienes dependientes en México, esto que yo le mando dinero a mis papás o a mis hijos en México, si están en México o en Canadá, sí los pueden poner. Tienen que pedir un IT para que los puedan poner. Ok. Pero si sus hijos están en Guatemala, Honduras, El Salvador o cualquier otra parte que no sea México o Canadá, no los pueden poner. ¿Sí? Nada más de México y Canadá se pueden hacer. Y nada más pueden ser los hijos, los únicos dependientes que puedo poner fuera del país. De hecho, puede ser cualquier persona que dependa legalmente de ti. Si, por ejemplo, tú le mandas dinero a tus papás y tus papás viven únicamente de tu dinero, entonces los puedes poner. Ok. O a tus sobrinos, si tus sobrinos viven de lo que tú les mandas, los puedes poner. Ok. Ajá. Lo que no puedes hacer es poner a los hijos de tu hermana o a los hijos de tu vecino y decir que tú los mantienes cuando no lo haces tú porque si te llegan a pedir pruebas, pues no vas a poder hacerlo, no vas a poder comprobarlo. Ok. O sea que hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? Muy bien. Hay que tener mucho cuidado con robo de identidad porque está pasando mucho. Hay muchas compañías que compran o interceptan los W2 y hacen los impuestos por uno. ¿Sí? O entonces hay que tener cuidado con eso porque nos puede pasar. O sea que se roben los W2. Oh, sí. Mucha gente no es tan difícil hacerlo. ¿Sí? Ajá. También, esto fue en base a una publicación que sacó el IRS. Ok. De las cosas que tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, llamadas telefónicas. Por lo general el IRS no trabaja por teléfono para cobrarte o para pedirle información. Todo lo hace a través de cartas. Ok. Si recibes una llamada telefónica del IRS, yo te recomiendo que cuelgues, hables directamente al IRS y les explica la situación y para que te des cuenta si fue una llamada verdadera o no. Ok. Mucha gente hace sus impuestos a través del internet. Ok. Ok. Hay que tener cuidado porque ahorita hay muchos sitios de internet falsos. Fraudulentos. Que lo único que hacen es recuperar toda la información que tú metes ahí y para ellos utilizarla. Utilizarla para así. Ajá. Entonces, tienes que tener cuidado con eso. Oye, una preguntita. Dicen, este, hablar al IRS, este, ¿atienden en español también? Oh, sí. El IRS atiende prácticamente en cualquier idioma. Tienen traductores en todos los idiomas. Ah, perfecto. Así que no, no. Y hay una, especialmente en español, hay líneas directas de gente hispana. Ah. O sea que por eso no hay ningún problema. Excelente. La otra cosa también es, este, cuidado con los preparadores de impuestos. Hay muchos que te van a prometer reembolsos de miles de dólares donde probablemente no tengas derecho a ese reembolso. Quiere decir, te van a decir, ok, te voy a hacer que te regresen diez mil dólares, pero tú me vas a pagar dos mil. Y tú dices, vale, pues me quedo con ocho, está muy bien. Y te pueden meter en créditos como que si hubieras comprado un auto eléctrico, como si hubieras puesto sistemas, este, de energía renovable en tu casa. Cosas que te pueden dar mucho dinero. Te pueden poner como estudiante, ¿sí? Y te va a llegar el dinero. Pero no quiere decir que ese dinero sea tuyo. O sea, en un mes, quince días te puede llegar una carta. O te va a llegar una carta pidiéndote información sobre esto. Y si no lo puedes comprobar, te puedes meter en mucho más problemas y pagar mucho más dinero porque las multas son muy, muy elevadas. Sí, y obviamente al que te preparo los impuestos ya no te va a regresar nada, ¿verdad? Ajá. Ya nunca te volvió a ver. Sí. También, algo que la gente no ve. Si tú tienes cuentas en México, por ejemplo, tú eres mexicana, trabajas aquí, pero tienes tu negocio en México, tienes una cuenta de, 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 en México, declárala. Sí, ok, tengo una cuenta en Manamets que tiene mil dólares. Declárala porque si te la descubren, también puedes tener problemas, ¿sí? Ajá. Este, prácticamente, bueno, entre las, las, las cosas sí más importantes sería eso. Otra cosa que también hay que tomar en cuenta es, si usted tiene un número de ITIN y ese número tiene más de dos años y no lo uso el año pasado, es muy probable que ya no sirva, va a tener que tramitar otro. El ITIN es un número de seguro social, pero no es seguro social, es un número de identificación fiscal que se usa para declarar impuestos para las personas que por algún motivo no pueden sacar seguro social. Y eso, vamos a lo siguiente, si usted no tiene documentos legales, pero está trabajando, eso no quiere decir que no tenga que hacer impuestos, tiene que hacer sus impuestos porque es una manera de declarar que yo soy, tengo buena solvencia moral o algo así, ¿no? Estoy cumpliendo con la ley. Entonces, que esté contribuyendo, ¿no? A lo que me especifica. Entonces, haga sus impuestos con toda la confianza. IRS no tiene ninguna conexión con inmigración, ni la va a ver tampoco. Entonces, haga sus impuestos para que usted esté bien y pueda demostrar su estaría en el país, que está haciendo las cosas bien y todo. Y a lo mejor que le regrese lo que usted pago de más. Oye, pues suena excelente, muy, muy informativo todo esto y muy interesante. No hay que perderlo. El, 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 la fecha límite para mandar impuestos es el 15 de abril, pero prácticamente te dan tres años siempre y cuando no debas dinero. Si debes dinero, después del 15 de abril empiezan a correr los intereses, ¿sí? Si te deben dinero, no importa. O sea, te van a dar nada más, no te lo van a regresar con intereses, ¿sí? Pero sí, procura hacerlo antes del 15 de abril. Sobre todo si eres residente, ¿sí? Si eres residente legal o, o, presidente permanente o condicional o si tienes un tipo de permiso de trabajo. Porque si no declaras tus impuestos a tiempo, eh, el gobierno puede tomar como que ya no vives en el país y puedes perder tu residencia. O sea, haz tus, haz tus impuestos en el momento que va a ser. Muy bien. Bueno, pues muy ilustrativo, este, todo este, este tema y muy interesante. No dejen de hacer sus impuestos para que andan, este, arrastrando pendientes, eh, de otros años. Mejor de una vez a lo que vamos. Exactamente. Así que. Regresamos después de estos comerciales. Bueno, pues estos fueron algunos de los temas que nos estuvieron llegando aquí, este, a través de nuestra página de Facebook. Muchísimas gracias por participar en ella. Estamos muy, muy complacidos de ver tanta... Ni tanto. Sí, 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 estamos muy complacidos de ver tanta interactividad. Esperemos que así sigamos. Por las quejas. Les damos también el derecho a replicar a los chicos. Opinen qué han pensado al respecto de todo lo que las mujeres opinamos de ustedes. Y me faltó decir muchas cosas, eh, porque todavía faltaría. No, 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 no. Por qué, ahora por qué castigamos el cuchicuchi si todas estas cosas pasan. Es obvio. No, 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 no. Vamos a empezar porque le vamos a seguir ahorita con... Sí. Bueno, lástima porque ya no tenemos tiempo y nos tenemos que ir. Así que, este, bueno, pues muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Así es. Así es, amigos. Nos vemos la próxima semana con... Y no le cambien porque siguen los amigos del día. Así es. Así que, nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. A las 8 de la madrugada. Exactamente. Adiós. Bye, bye. Adiós. 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 Adiós.